El mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin renunciar y ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Dejar la gracia de Dios Decir que logra tu esnino Amor nada en oscuro separa Luchamos contra toda incomprensión El cuento ya no hay nada que contar Vamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Y el cielo de explicación Porque es mandato divino Amor nada en oscuro separa Luchamos contra toda incomprensión Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos contra toda incomprensión Triunfamos contra toda incomprensión Triunfamos contra toda incomprensión Y el cielo de explicación Porque es mandato divino Triunfamos contra toda incomprensión Triunfamos contra toda incomprensión Triunfamos contra toda incomprensión